Recuerda estábamos sentados a la luz con las cafas de sol de color azul Mirando al horizonte, copiando a James Dean que habíamos visto en un film Así crecíamos con viento a favor, soñando aquel amor que un día llegó Como una marea que inunda feliz y que luego nos hizo sufrir Golpes bajos que duelen, que te parten el alma, que te dejan sin sangre en las venas Se te saca la boca, te hunde si no sabes hablar Golpes bajos que hieren, que rompen amigos, que dejan su huella tan dentro Golpes bajos que vienen, remedio y defensa no hay Hablamos de ella cada noche los dos Versiones diferentes del mismo corazón Para mí era importante, y esto lo sabías, no me lo esperaba de ti Golpes bajos que duelen, más de una vez y mil veces traicionado al final como un perro Si una mujer te hace daño a un amigo, duele mucho más Golpes bajos que hieren, ya había pensado y decidido pasar a los puños Pero después te arrepientes, los hombres no actúan así, así Y ahora me telefoneas porque Te remuerde algo y acudes a mí Que pena me das, dime que quieres No hay nada más, ahora que haber Nada más Nada más Golpes bajos que duelen y que luego te enseñan a no confiar más en nadie No puedo perdonarte, debía saberlo ya tú Si tú Hey ya Golpes bajos que duelen, olvidémoslo todo Y tratemos de no sentir odio Nos llamamos, pensamos, probamos a hablar otra vez Otra vez, otra vez ¿Qué duele que te parten el alma? Que te dejan sin sangre en las penas Si una mujer te hace daño a un amigo, duele mucho más Mucho más, mucho más Mucho más, mucho más, mucho más Si una mujer te hace daño a un amigo, duele mucho más Ha, oh Te amo, te amo, duele mucho más Te amo, duele mucho más Te amo, duele mucho más Te amo, duele mucho más